Hola chicos, aquí presentándoles esta rica cena de sopita de frijoles acompañada de elotitos, pitos, arrocito y aquí miren ya tenemos los frijolitos, ya nuestra sopa vamos a prepararla con crema miren vamos a incorporar ahí unas gotitas de limón vamos a incorporar aquí amigos el queso también y vamos a ir a traer el aguacatito y aquí ya tenemos el aguacate amigos así que ahorita vamos a ponérselo a la sopita y pues miren aquí amigos ya tenemos lista nuestra rica sopita de frijoles así que bueno chicos aquí los dejo con un extent ojito rico y para mí pues esta es nuestra cena de este día espero les guste, saluditos y bendiciones gracias